Bueno, ya nos tiramos en las montañas rusas, nos lanzamos en algo que era como caída vertical o algo y ascenso también rápido, que era una de las montañas rusas era 100 km por hora y ahora nos vamos a meter en este aparato que son los columpios 55 metros de altura ojalá que no se partan las cuerditas porque estoy en Alemania pero es un tripeo ¿Algún comentario? Las alemanas lo tienen un poco chato Pero bueno, bien Chao